...si ya está detrás de nosotros. No creo que el mentado Pancho diga nada. Si no, no me hubiera dejado salir con vida de sus tierras. Siendo así, sería bueno que te dieras una vuelta por el pueblo. Averigua qué se sabe de los policías que balaciar. Está bien, Prudencio. Acuérdate que vas a tener que estar unos días fuera de circulación, según lo recomendó el doctor Gómez. Inactivo. Y sin haber logrado mis propósitos. Es como para volverse loco, Remigia. A lo mejor sirve para que se puedan planear mejor las cosas. Pues eso espero. Porque quiero volver a controlar todo por aquí lo antes posible. El Pancho Osegueda ha crecido mucho. No será fácil quitarlo del pedestal. Eso ya lo veremos. A mí se me hace que a ti no te gusta que le entremos de lleno al negocio. Ay, mira, no sé. Tal vez sea que yo los cuide desde chiquitos y bueno, pues me preocupan y... La verdad los quiero como si fuera su madre. ¿A poco ya se te terminaron las agallas? No, 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 no. Les aseguro que no. Pero si alguien les hace algo a ustedes, soy capaz de todo. Eso, no lo duden. Casi no recordamos a nuestra madre. Pero si nos quería como dices querernos tú, hay que sentirse orgulloso de ella. Sí, les puedo asegurar que los quería demasiado. Igual que su padre. Por eso tenemos que limpiar su nombre. Y tú tienes que ayudarnos. Pues sí, pero llevar esa mercancía es de lo más arriesgado. Tenía razón el primo Pancho. Ustedes no deberían estar metidos en esto. Nosotros queremos formarnos desde abajo. Ustedes ya deben de descansar. Sí, sobre todo el frío. Últimamente sus ideas no son nada ingeniosas, ¿eh? A lo mejor le falta estar más al día. Imagínatelo bailando una rola con banda. Se desbaraza el pobre. Por eso nosotros deberíamos de hacer el trabajo. Ah, qué muchachos estos, pues. Debo reconocer que tienen razón. Quiera que no. Entonces ve pensando en darnos tus mejores consejos. Así nosotros nos hacemos cargo de los negocios. No, 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 no. Los consejos nosotros se los daremos después. Frío y yo como padre. Y la pocha como madre. Mira, mira, no desideas, ¿eh? Además, por llegar tarde, ustedes hacen la cena, ¿sí? No, 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 pochita. No exageres. Bueno, ya, 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 ya. Hablando en serio. Mañana la pocha y yo tenemos que ir a hacer declaraciones sobre el supuesto asalto. Mientras frío les va a dar indicaciones de lo que tienen que hacer en la fiesta. Sí. Mira, tienen razón. Necesitamos gente joven. Con nuevas ideas. Pero váyanse despacio. Las prisas... no son buenas. No te preocupes. Seremos cuidadosos. Nuevamente, muchas gracias por confiar en nosotros. Bueno, ¿nos vas a darte cenar o no? No. Poyita, ¿qué pasó? Ya tenemos hambre. Si no nos das, te aguantas, ¿eh? ¿Cómo es posible que permitas que los muchachos aventuren en algo tan peligroso como trasladar la mercancía? Ay, sabía que me ibas a preguntar esto. Pero no te preocupes. Ayer estuve planeando con el frío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer creer a los muchachos que el negocio lo van a hacer ellos. Y la verdad es que el que va a entregar la mercancía va a ser el frío. ¿Pero con qué fin? No, con el fin de que sientan que no les salieron las cosas bien y se decepcionan. Ay, mira, no sé. Pero si ellos se enteran, ¿nos van a odiar? No, no. Si se enteran, les vamos a decir que fue una novatada. Y que los estábamos calando para ver si de veras tienen agallas. Ay, ¿qué tal si se ponen necios? Pues si se ponen necios, pues... ...pues no nos queda otra. Hay que dejarlos que traen al negocio y hay que apoyarlos. En eso estoy de acuerdo, como también espero que tú estés de acuerdo en esto. Cuando se empieza temprano, se termina temprano. Y yo siento mucho temor por ellos. Los tres sentimos mucho temor por ellos. Y los tres los adoramos. Lo que pasa es que si ellos quieren estar en esto... ...hay que apoyarlos y que sigan adelante. En eso sigo estando de cortar y contigo. Ay, bueno. ¿Vamos a la cocina? Te invito un tequilito. ¿Sí? Para abrir apetito. Ah, sí. Para abrir apetito. No, no, no. No, no. No, no.